Todas las veces que te iría y te iría Y no voy a dejar de ti Y de tu sonrisa no de tu mente Todas tus caricias Mezcubo hasta el cielo Y luego te hago el sueño Porque tú te vas Cuando más te iría Y hubieras sido antes Que no te maté 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 Solo para enamorarte A que estaba sudando Dime por qué, diablo No olvidas de amarte Y luego te agotaste Y hubieras unido así Creo que mereces que mi corazón Y de esa novedura Me suena tan ilógica Para me digas Pero tú es mi culpa Si no te interesaba Porque me dejabas Con tanta dulzura y flor Tanta ternura Tu vida sin muerte Y así ya no tendría Estas ganas De robarte Y así ya no tendría Así no es, me acabo de ser difícil, me voy a vivir En el corazón de mi ciudad, me voy a estar creciendo Y luego caigo al fuego, pero yo compré más Cuando más te querías Y un día nací más Y un día que marcaste como una verdad, feliz, pensaste Que me sigo, escucho, si me supo y siempre estamos a la escuela de vez Y luego caigo al fuego, dime por qué llamo, me obligaste a amarte y luego Me dejaste, mi vida sigo Y creo que merece que mi corazón pierda la basura Después de mi lógico, ya no me digas, que no fue tu culpa Y no te interesaba porque me besabas Por tu alma dulce y beso, tanta tenura Pero si no antes, la cita no tendría esas ganas Buenas tardes de los astros, sin placer de dormir En el salón, con todos los pies aquí El grito de las mujeres arriba De rogarse ¡Vamos a la madre! ¡Vamos a la madre!